Hola chicos Bueno pues os preguntaréis ¿Quién os trae el vídeo de hoy? Bueno la verdad es que creo que no lo vais a preguntar Porque está bastante claro en el título lo pone Y es que si, hoy estamos de sorteo Y estamos de celebración Hoy vamos a celebrar que por fin hemos cumplido el primer año lilero La verdad es que ha sido un año Super intenso con un montón de Emoción de alegría y no sé Yo estoy super feliz y también quiero celebrar Que hemos llegado justo en la misma época Más o menos a los 30.000 suscriptores O sea que es primer año lilero 30.000 suscriptores y la verdad es que Para mi esto es estar creando una familia Super maravillosa, super tierna Super genial, no sé Estamos formando una unión Ese ejército lilero del que tanto hablamos Y estoy super contenta, entonces quería Celebrarlo con vosotros, con todos vosotros Y quería hacer este sorteo De esta vez dos camisetas Vamos a celebrar el sorteo con dos camisetas Y os las voy a enseñar La primera camiseta que vamos a sortear va a ser esta del año lilero En la que sale Lili ahí saltando Del año lilero a abrazarse al uno Porque la verdad es que es nuestro primer año Es nuestra primera celebración Y yo estoy super feliz de haber cumplido un año Jamás pensé que íbamos a llegar A donde estábamos cumpliendo un añito lilero Y la otra camiseta es en la que tenemos A Lili ahí sentadita Y super contenta y relajadita Con sus 30.000 ahí detrás El 30.000 que para mi simboliza eso Una familia super enorme, super genial Super bonita y la verdad es que Estoy super feliz de que Podamos participar todos en este sorteo Y bueno si tú quieres llevarte una de estas camisetas Lo único que tienes que hacer Ojo que es super fácil Esto creo que es uno de los sorteos más fáciles que he puesto nunca Es Uno Estar suscrito al canal Ya sabéis que Eso es una condición indispensable Y dos Que me pongas abajo en los comentarios ¿Cuál ha sido tu momento favorito en este año lilero? No sé Que momento de que vídeo O habernos conocido Porque sabéis que algunos lileritos los he conocido en persona No sé Que ha sido el momento más especial para ti como lilero en este año lilero Y también quiero decirte que si tú eres de fuera de España Tienes todas las opciones del mundo también de ganar Porque este sorteo va a ser totalmente internacional ¿Vale? Aquí puede ser de Chile Puede ser de México Puede ser de España De las Canarias De donde seas No me importa Te la voy a mandar igualmente Si ganas Y otro de los requisitos es que si eres menor de edad Tienes que decírselo a tus padres Que ellos te dejan participar ¿Vale? Porque sabéis que cuando tengo el ganador Voy a mandarle un mensaje Y le voy a pedir una dirección ¿Vale? Para que yo pueda mandarle esta carta Y ya sabéis que es totalmente gratuito para vosotros Tú no vas a correr con gastos de nada Lo voy a pagar yo todo Así que tú no te preocupes Lo único que tienes que hacer es Asegurarte de que tus padres te dejan participar Si eres menor de edad Así que este sorteo lo voy a cerrar en una semana ¿Vale? A partir de hoy contamos una semana Y la semana que viene En el mismo día que hoy Es decir Sábado Vamos a cerrar sorteo Me voy a poner en contacto con el ganador Y se lo voy a escribir Vía Youtube En su muro de Youtube ¿Vale? Así que ahí El sábado que viene Estad pendientes Que ahí me voy a comunicar Con los dos ganadores De las camisetas Así que nada Espero que el vídeo Se haya gustado mucho Espero que las camisetas también Yo las he hecho con todo el cariño Yo no sé Para que no me quedo con una Yo las hago y las regalo Pero yo quiero quedarme con una también Así que nada Espero que os guste mucho Os deseo mucha suerte A todos los que participáis Delito arriba Si os ha gustado Y nada Os deseo muchísima suerte Y nos vemos en el próximo chicos ¡Chao!